Retomamos aquí, vean, ahí están todos los buscadores en actos culturales y en todo lo que ellos hacen. ¡Vamos! Retomamos entonces, retomamos, podemos mirar ahí en pantalla a los educadores en la zona del polideportivo, una infraestructura muy bonita por aquí, más adelante si nos queda tiempo pues recorremos esa zona y por lo que nos han dicho como que es la parte administrativa, se habla de profesores, rectoría, no sé qué más allá por allá. Pero vamos a recorrer aquí, estoy en el tercer piso de esta hermosa megaestructura, entonces a ver, vamos a recorrer rápidamente para no ser largo este video. Por acá, baños para damas en español y el inglés, ¡qué bonito! Por aquí, baños para hombres en español y en inglés, puente ecológico y todo lo que tiene que ver con el reciclaje a propósito del cuidado del planeta. Muy bonito. Por aquí está, grados novenos, noveno uno. Muy bonito. A ver, vamos a, bueno, más adelante seguramente podemos mirar más de cerca los salones. Aquí hay un salón. Buena luminosidad. Excelentes ventanales. A ver, hagamos por aquí panorámica. Miremos hacia abajo. Estamos en el tercer piso. Muy amplio, grande, cómodo, espacioso, excelente el color blanco. Cámaras de vigilancia. No sé si sirvan, pero bueno, ahí la están viendo en pantalla. El grado séptimo. Séptimo, bueno, el salón de séptimo, pero el cuarto grado, porque me imagino que hay varios. Seguimos mirando rápidamente. Por ahí también se puede bajar al segundo piso. Hay varias, hay varias, digamos, entradas, no un solo sitio. Zona de seguridad, todo lo que tiene que ver con, a ver si me acuerdo, todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Y por supuesto, en un colegio tan grande como este, este, este tema de la salud ocupacional, riesgos profesionales. Importantísimo tenerlo. Ahí lo miramos. Que podemos, a ver, miramos, avancemos por aquí. Mucho espacio. Los salones de octavo. Mucho espacio, muy bonito. Vamos rápidamente para no hacer largo este video. Presumo que tal cual como está este nivel, ha de estar los siguientes niveles. Ah, aquí algo muy interesante. Está el Sena en clase. Vea qué hermoso, porque ya los estudiantes del bachillerato, pues ellos pueden ya terminar con un grado de técnico y eso es muy importante para el tema de la educación. Seguimos avanzando por acá. Bueno, así es toda la infraestructura. Talón abierto. Vamos rápidamente a conocer, así que, ¿qué hay de nuevo? Cupitres. Los tableros acrílicos que ya muchos conocen. Hay que decir que ahora con la tecnología, pues, ya hay tableros digitales. Pero, bueno, aquí no sé si hayan avanzado en ese tema. Seguimos por acá. Damos la vuelta. Un tablero, vea qué bonito, un tablero por acá afuera, aquí no es un salón. Pero muy práctico porque, bueno, no sé qué harán ahí, pero aquí hay diferentes pensamientos como para uno ser creativo y aprovechar el tiempo de colegio. Vamos a bajar al segundo piso por una de las escaleras. Bueno, esto no es escaleras, son ramplas. Algo muy importante porque hay personas con criterio de discapacidad que pueden hacer hasta este nivel. Y, por supuesto, que es muy cómodo. Mira, vamos a tener la experiencia. Vamos a recorrer, amplio, espacioso. Muy bonito. Vamos a mirar por aquí. Mira, aire acondicionado. Aunque no debería existir esto, no debería existir este aire acondicionado en una zona que se llama aparentemente la Media Luna Verde del departamento de Huila. Sin embargo, pues el cambio climático, las temperaturas, pues ya hacen que este tipo de máquinas existan en este tipo de megacolegios. Por ahí miramos otro. Vamos a hacer un zoom. Seguimos. No nos detenemos mucho. Es una rampa muy espaciosa. Y vemos que estamos llegando aquí al segundo nivel. Estamos bajando. Estamos llegando al segundo nivel. Vamos a recorrer muy rápido para no hacer largo este video. De nuevo, ahí miramos la zona de los baños en español y en inglés. Felicitaciones al colegio que tienen en cuenta el primer idioma, porque para nadie es un secreto que el primer idioma es a nivel global y las personas que saben inglés, pues, tienen, digamos, así como una puerta que está prohibida a las personas que no saben inglés y, por tanto, ese conocimiento se escapa. Avancemos por acá. Acá hay carteleras. La, el, la, ¿cómo se dice? La infraestructura del segundo piso es idéntica a la del tercer nivel. Hay escaleras para seguir al tercer nivel. Muy bonito. Porque hay diferentes lugares. Diferente es. Muy bonito porque, bueno, no solamente hay una entrada, sino que hay varias. Seguimos mirando todo el tema que tiene que ver con salud ocupacional, riesgos profesionales, por supuesto, aquí hay gente y cualquier cosa se puede presentar. Dios crea que no, pero esto es muy importante. Ah, aquí queda la coordinación. Bueno, seguimos por aquí. Bueno, ahí la infraestructura es la misma. No vamos a entrar nuevamente porque es lo mismo que miramos en el tercer peso. Ah, resaltar carteleras. Aquí hay carteleras, aquí hay carteleras, aquí también hay otra cartelera. Y por ese lado, a ver, acá se nos olvidó esa cartelera, pero muy bonito, también. Y esas escaleras llegan hasta el primer nivel, como se pueden dar cuenta. Nosotros vamos a preferir las ramplas y vamos a llegar al primer nivel, teniendo la experiencia de avanzar por este lugar. También, pues, es muy bonito por aquí subir. Me parece como más práctico. Bueno, ahí está el aire acondesonado. Seguimos. Este video está cambiando como muy larguito, pero bueno, creo que vale la pena conocer este colegio muy de cerca. Aquí hay unos implementos, no sé para qué sirven o si ya no sirven. Aquí es como una pequeña, aquí es como, bueno, un local, algunos productos que tienen que ver con... Una papelería, digámoslo prácticamente. Una papelería, digamos así, rápido parece. Una papelería es lo que se observa aquí. Una papelería es lo que se observa, muy bonito, es muy cómodo, fresco, sobre todo el primer nivel, esta es la entrada principal. Muy bonita. Vamos a recorrer esta zona. Salido ocupacional, luego exposición a los otros tableros acrílicos. Yo lo usaría, pues, para algunas exposiciones y por supuesto que aquí sirve también como para... Hay buen espacio para tener como... Si me aburro en el salón, un ejemplo, pues podemos hacer aquí una exposición. Estoy imaginando. La biblioteca. A propósito de la biblioteca, pues ya ustedes saben que el Ministerio TIT de las Comunicaciones aquí en Colombia está impulsando fuertemente lo que es toda la tecnología y todos los libros de consulta ya se pueden conseguir de modo digital. Otra mala decisión del gobierno del Pesebrel Huila, que en vez de comprarlos en modo digital, los compró como si los estudiantes fueran de la generación X. Porque actualmente en el año 2017 y de hecho desde los 80, ya la generación, estamos hablando de los Millennium, toda la gente que creó o que hizo posible el mundo digital. Y hoy estamos hablando ya de la generación Z, es decir, de todos los estudiantes que hoy en día ocupan todos estos sitios de los que en este momento estamos hablando. A ellos solamente les gustan las aplicaciones, los libros, los PDFs. Entonces, todo es prácticamente digital. Sin embargo, pues ese tipo de cosas todavía no han llegado a estos colegios. En el caso del Pesebrel Huila, de modo fuerte, todavía no han llegado. Aquí creo que es la sala de sistemas. Dice, favor, dejar ordenada, ya se ha dado esta aula al término de la jornada. En efecto, es una salita de sistemas, pero bueno, la vamos a entrar para no interrumpir porque está la puerta cerrada. Entonces, eso significa que no hay que interrumpir. Pero efectivamente, allá es un aula de sistemas. Cartelerita muy bonita, extintores muy importantes y eso, me ha encantado esa parte. Y bueno, para no demorarnos más aquí, vamos a recorrer. Esta es la última planta, perdón, este es el primer piso, la última planta es el tercero. Vamos a recorrer la parte administrativa. Me han contado que esa es la parte administrativa. Vamos a la entrada principal. Esta es la entrada principal. Bueno, me da como vaina. Bueno, no sé, aquí estoy parado porque es la sala de sistemas, tecnología, comunicación. Hay estudiantes ahí. Irnos y no saber qué están haciendo es como, no sé, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un stop y nos vamos a devolver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.